Toda la familia. 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 en casa. De hecho, el día de hoy queremos darlo a conocer porque lo que nosotros queremos es llegar a su casa, que puedan tener ustedes una experiencia culinaria con nosotros y pues aquí estamos. Y aparte que te reduce el tiempo también de la elaboración, ¿no? De la comida. Claro que sí. Lo más importante es que reduce tiempo, la cocción es mucho más rápida, los tiempos, el proceso, puedes guiarte, o sea, tenemos recetas guiadas dentro de la plataforma de cookie-dú, en el cual, por ejemplo, si hoy vamos a hacer el mole, que es lo que vamos a presentar el día de hoy, pues va a tener un proceso y nos va indicando cada uno los ingredientes. Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece? Si voy dando ya los ingredientes para que allá en casita vayan anotando, recuerden que cada vez que vayan a ver su programa así de fácil, lápiz y papel. Perdón, Amparito. Adelante, adelante. Me paso por acá para empezar a dar ya los ingredientes del día de hoy para este rico mole que pareciera, bueno, por la cantidad de ingredientes pareciera difícil, pero me dices que es una manera muy rápida, fácil y sencilla, ¿no? Sí, de hecho, lo van a ver, o sea, Nelly, la verdad que está al cien con el mole, lo preparó desde, Nelly está al cien por ciento, ya súper practicada, es una receta que mucha gente no se anima a elaborar por la lista de ingredientes que lleva, pero van a ver que ustedes el proceso es súper fácil, súper rápido, y la verdad que la oportunidad de tenerlo en casa es mucho mejor. Exactamente, por la cantidad de ingredientes y por el tiempo, ¿no? Que luego decimos es que lleva mucho tiempo, no me va a dar tiempo. Por ejemplo, la abuelita, que sí hay que molerlo, que sí hay que tostarlo, que sí hay que quede súper bien, que hay que colarlo, que hay que. Tardo más en lo que lo hago que en lo que lo como. Exactamente. Y nosotros no, la idea que ustedes es que conozcan el equipo, vean el proceso, es una receta que va a estar guiada, pero si son recetas que tienen de la abuelita, de la tía, de la familia, lo pueden hacer en cualquier momento y nada más ir conociendo un poquito del paso a paso. Muy bien, entonces, pues vayan anotando ya los ingredientes, los voy a empezar a dictar. Necesitamos ocho chiles secos desvenados, cuatro mulatos, dos anchos y dos chipotles. Una rama de romero, solo las hojas, una rama de tomillo seco, solo las hojas, dos pimientas gordas, 20 gramos de ajonjolí, media rama de canela, 20 gramos de almendras, 20 gramos de pepitas de calabaza, 20 gramos de cacahuates tostados sin sal, 50 gramos de cebolla, dos dientes de ajos pelados, 200 gramos de jitomates en trozos, 20 gramos de pasitas, medio bolillo seco en trozos, dos cucharadas de sal fina, dos cubos de caldo de pollo, 30 gramos de manteca de cerdo, 200 gramos, 200 mililitros de agua, 50 gramos de tablilla de chocolate en trozos y 500 gramos de pechuga de pollo deshuesada sin piel y en trozos medianos. Ahí estamos. Veamos que es un poquito extensa la receta, ratito la voy a volver a repetir, a lo mejor te perdiste algún ingrediente, pero bueno, si te perdiste algún ingrediente, recuerda que queda totalmente anclado a Facebook el programa, entonces nada más es cuestión que cuando termine el programa lo regreses y tranquilamente vuelves a anotar los ingredientes, si no yo al ratito te los vuelvo a dar y nada más te recuerdo los números en el estudio 99 32 89 25 7 8 a lo mejor quieres preguntar algo acerca de la receta del día de hoy, mandando saludos, felicitaciones o contarnos qué vas a hacer el día de hoy para comer en tu casa, bueno pues vamos a esperar todos tus mensajes aquí en tu programa, así de fácil, recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp y ahora sí Amparito, yo creo que empezamos ya con este, con este mole que dices que va a estar rapidísimo, fácil y sencillo, muy bien, de hecho está súper sencillo, ustedes van a conocer el equipo, aquí por ejemplo Nelly nos va a enseñar cómo lo vamos a utilizar para que ustedes vean en casa que es súper sencillo y que todos los ingredientes que ya les fuimos indicando, ustedes preparan, pueden preparar un mole delicioso, entonces adelante Nelly, tú me vas diciendo y yo te voy yendo, sí, mira tenemos una plataforma que se llama Cookidoo en donde tenemos aproximadamente más de 40 mil recetas en línea, son recetas guiadas que te van indicando en qué momento vas a ingresar los alimentos a tu olla o procesador, sí, entonces vamos a iniciar, le voy a dar aquí empezar a cocinar, sí, y me dice que coloque yo los chiles secos, sí, en mi olla o vaso, ok, yo le pongo ahí, voy a hacer mole, exacto, eso es lo más sencillo, entonces si quiero un mole vegano, hay un mole vegano, hay un mole, elico nada más lo que voy a realizar en el día, exacto, revistas tu lista de ingredientes y la receta que crees que te va a gustar más, la eliges y va siguiendo los pasos, y haz de cuenta que lo más fácil también es que tú puedes programar tu semana, ejemplo, tú decides que vas a desayunar, comer y cenar de lunes a viernes o de lunes a sábado, seleccionas las recetas que tenemos aquí y en automático puede mandar tu lista de compras directamente a tu teléfono, o se lo mandamos al esposo para que vaya por el súper y nosotros podamos cocinar en casa. Oye, pues qué maravilla, sobre todo para aquellas personas, no nada más que te quita, bueno, te ayuda con el tiempo, ¿no? Sino también para aquellas personas que no saben cocinar, no sabemos, mejor voy a decir. La verdad, esa es una de las ventajas, mucha gente no se atreve a cocinar y lo que nosotros estamos brindando es una plataforma de recetas y es una guía para que ustedes puedan cocinar en casa. Aquí ya Nelly nos va a poner. Voy a iniciar el proceso. A ver. Sí. Vamos a iniciar el proceso con esa Thermomix, se llama, ¿no? Sí, claro que sí. En este caso, vamos a tener un ruido de espacio normal porque va a pulverizar en cierta forma los ingredientes. Muy bien. En este, ahorita que termine, aquí vamos a tener tres áreas. Una que nos va a indicar el tiempo, otra que nos va a indicar la temperatura y una que nos va a indicar el movimiento. El movimiento, ok. O a qué tanto, ¿no? Exactamente. A lo mejor voy a batir, mira, a ver. A ver, vamos a enseñarle ahí. Se ve, pues ya en un cuestión de dos segundos, ¿no? Exactamente. Esa es la ventaja, en cuestión de un segundo, dos segundos, puedes cocinar. Aquí ya tenemos prácticamente todos los chiles. Ahí vamos a ver en la cámara. Ahí está procesado. Ándale, muy bien. Ahí, ahí sí logran ver, ahí está ya todo prácticamente pulverizado, ya el chile que pusimos hace dos segundos. Hace, bueno, ahorita más tiempo, ¿no? Pero pues fue una cuestión súper sencilla, ¿no? Súper sencilla. Ahorita vamos llegando a los ingredientes. Si te das cuenta, nos pide una rama de romero, solo las hojas. Ok. Aquí por los tiempos, yo voy a agregar, ya hice mi mix de ingredientes, de lo que me pide en esta primera parte. Sí. Muy bien. Entonces, me va a pedir romero, me va a pedir, este, pimienta gorda, las semillas, nueces, ¿sí? La rama de canela, y eso es lo que voy a agregar. Ahí va cacahuate. Ok, entonces no hay ningún problema, por ejemplo, si, bueno, en este caso me pide la rama de romero, bueno, solo las hojas, pero yo le pongo alguna otra cosa que ya sé que me va, me va a dar, pues, más sabor. Exacto. Por ejemplo, es el, el tipo, el tipo de que si tienes la receta de la bolita y le agregas y la galleta amarilla en lugar del pan, o si le agregamos el chocolate local, por ejemplo, ella va a ocupar un chocolate sin azúcar. Así es. Entonces, la verdad que tú puedes ir haciendo muchas opciones de tu receta, es un producto saludable porque tú lo estás haciendo en casa, ya no lo tienes que comprar, lo puedes preparar hasta hacer la pasta y hasta la almacenas, y ya cuando vayas a preparar tu mole, nada más lo disuelves en tu caldo, con tu pavo, con tu pollo, con lo que tú quieras comer en un segundo. O sea, realmente, lo que nosotros queremos es que con la empresa de Tormomix, ustedes tengan una facilidad en casa para preparar cada una de las recetas. Adelante, Nita. Muy bien. En este, en este paso, ya agregué todos los ingredientes de esta primera fase y me pide que yo ponga un aditamento que es, este, antisalpicaduras, y lo que va a hacer es una especie de sofrito, pero en seco. Entonces, va a ser más bien como un tostado. Exacto. Sí. No tiene grasa, más saludable, y nos va a dar un tostado con, eh, ¿qué sí se me pasó? ¿Qué sí se me quemó? No. ¿Por qué? Porque el tiempo que nos requiere. Es que lo va a checar la máquina. Exacto. La máquina. Ya no lo checo yo. Así es. Para que no se me pase. Exacto. Entonces, si tú vas a ir a comprar o si vas a preparar la, yo, la verdad, tengo dos niños que son súper inquietos. Entonces, yo dejo cocinando mis tiempos, hago la tarea, regreso, voy, y la verdad que el esfuerzo es mínimo y el resultado es extraordinario. Entonces, la verdad que te va súper sorprendido. Entonces, vas a ver que aquí en este primer proceso tenemos una ventanita de diez minutitos. Son diez minutitos de tostado. Diez minutitos, ¿qué podemos hacer? Imagínate. O sea, ahí está ya tostando. Ya. Ya. Aquí va a empezar a incrementar el calor en la máquina. Cambió de verde a rojo. Ahí está cambiando de color. Bueno, ahí no lo, no lo, ahorita vamos a ver si lo podemos enfocar, enfocar, pero ¿qué les parece? Si no, que estamos tostando para darle el tiempo, para que vaya agarrando la máquina. Ya entonces vamos a un corte y regresamos de aquí a tu programa. Así de fácil. Recuerda, estamos haciendo un rico mole con una termomix. Vamos a corte. La eliminación de estigmas y fortalecimiento de una red familiar reducen el riesgo de intentos suicida. Reflexionar sobre este tema de salud mental resulta útil para conocer los factores que hacen que las personas sean propensas a estos pensamientos negativos. Te invitamos a nuestra mesa de análisis con el tema Siempre hay una solución. Este lunes a las ocho de la noche por Televisión Tabasqueña. 3 de Febrero 1814. Muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano Matamoros, quien después de ser cura de Jantetelco, se adhirió al movimiento independentista y se convirtió en el brazo derecho de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. ¿Sabías que nuestra Constitución tiene 136 artículos y ha sido reformada más de 700 veces en un siglo de existencia? Nuestra Carta Magna, 103 aniversario. Programa especial. 5 de Febrero, 20.30 horas por Televisión Tabasqueña. Le mandé esto a mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le recuerda a los ciudadanos utilizar el servicio de acompañamiento bancario. Y solo basta una llamada al 089 y al 911. El servicio al cuentaviente se realiza con una radiopatrulla y tres elementos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinda el apoyo al ciudadano y al cuentaviente para hacer sus transacciones con tranquilidad y sin correr ningún riesgo. Recuerda, la seguridad la hacemos todos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Y seguimos aquí en tu programa Así de Fácil, deleitándonos con este mole rápido, sencillo, aparte de todo, que te van diciendo qué agregarle, qué no agregarle, qué ponerle, en qué momento. Y bueno, yo creo que ahí ya estamos, seguimos en la cocción, ¿no? Seguimos en el tostado de los ingredientes. Muy bien. Tenemos aproximadamente ya cinco minutos de tostado, nos restan otros cinco minutitos. Y ya de ahí procederemos a agregar el resto de los ingredientes. para que se cocinen. De hecho, no sé si ahí en casita logran escuchar, pero se está escuchando hasta donde se está moviendo, ¿no? Se está moviendo la máquina. Sí, de hecho, por ejemplo, tiene un movimiento de como una aspa, jala de un lado derecho y después como que vuelve en retroceso, donde nos va asegurando que se van mezclando todos los ingredientes. Aquí, si gustos, lo que podemos hacer es parar tantito, agregar los ingredientes que faltan para que podamos, este... para que la gente vea el proceso en este segmento, ¿va? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a parar tantito, ¿ok? Vamos a levantar con mucho cuidado y vamos a ir agregando los ingredientes que hacen falta. O sea, aunque esté en cocción o esté manejándose la máquina solita, yo puedo ir agregando los ingredientes para cortar o aminorar el tiempo. Lo ideal es que esperemos el tiempo. Exactamente, lo ideal es que esperemos el tiempo porque nos indica el tostado necesario, la cantidad de la cocción y todo el proceso. Pero lo que vamos a hacer ahorita es, para que ustedes vean, vamos llenando los demás ingredientes y vamos a dejar cocer un poquito para que veamos el resultado mucho más rápido. Bueno, muy bien, entonces van agregándolo. Y veo que el material realmente es acero inoxidable, ¿no? De hecho, una de las ventajas es que es acero inoxidable. Es un material más limpio, ¿no? Es un material súper limpio, lo puedes ustedes, tiene el aparato también, la técnica para que ustedes puedan limpiar el equipo. O sea, agregamos agua, un poquito de jabón y podemos hacer un lavado súper rápido. Nos da el tiempo para... Ahí le estamos agregando. Ahí le estamos agregando el pan. El pan. Las migas de pan, ¿sí? Que nos ayudan para espesar un poquito el mole, ¿sí? Darle un poco de cuerpo. Aquí estoy agregando en la parte dulce del mole, que es la pasita. ¿Sí? Y le estoy poniendo un poquito de piloncillo granulado, ¿sí? Voy a agregar mi tableta de... Chocolate. Chocolate. Y voy a agregar... Ya nos empezaron a llegar los mensajes de lo que están agregando, perdón. Le mandamos un saludo al doctor Marco Chicos, que nos está enviando mensajes desde Texas. Un doctor que diariamente no se pierde el programa así de fácil. Así que le mandamos un saludo, un abrazo y un beso al doctor. Ahí veo que ya están agregándole. Ya le agregaron prácticamente todo, ¿no? Ya le agregamos prácticamente lo que hace falta, los jitomates, toda la parte del pan. Ya en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a tapar y vamos a dejar que empiece a cocinar. A lo mejor lo que podemos hacer es, en lo que va cocinando, podemos ir este... Para que ustedes vayan conociendo un poquito más del equipo. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, también nos lo puedan ir indicando. Exactamente. Te recuerdo que los números son 9932-892578. A lo mejor quieres saber algo acerca de cómo trabaja la máquina, alguna duda que tengas ahí en casita, enviándolos todos aquí. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Así que cualquier duda que tengas de la máquina, háznosla saber, que aquí les vamos a preguntar a las expertas en el tema. Y bueno, en este caso estamos haciendo una preparación un tanto larga, ¿no? El mole. El mole. ¿Hay alguna otra preparación que sea igual así de extensa que pueda ser en la...? Por ejemplo, nosotros igual podemos preparar... Y que venga la receta, ¿no? También. Y también que venga la receta. Viene una tinga de pollo deliciosa, que es la que por lo regular hacemos igual en una experiencia culinaria. Pero vienen preparaciones desde arroz, diferentes tipos de arroz. Tenemos igual el mole, tenemos para hacer salsa de tomate, chilaquiles. Tenemos cocina española, cocina italiana, cocina oriental. Tenemos elaboraciones para que puedan hacer en casa pan. Mucha gente no se anima a hacer el pan. Ustedes lo van a ver ahorita en un momento cómo se hace el pan súper rápido. Ok. Ahí veo que están midiendo el agua que le estás poniendo. ¿La máquina te va diciendo qué tanto o cómo? Es que la máquina tiene también una aplicación que se llama, pues, una pesa, una báscula. Y entonces, como nos va indicando cada cantidad de ingredientes, nosotros solamente vamos agregando el... O sea, automáticamente la máquina la va tarando, como dice, ¿no? Exactamente. Automático la máquina la va a tarar. Entonces, te ahorras, ya te ahorras la báscula, te ahorras la batidora, vamos a hacer una nieve, te ahorras que si la licuadora, que si... Diferentes tipos de aditamentos que puedes tener aquí. No trajimos, pero, por ejemplo, podemos cocinar toda la antena. Voy a poner. Sí. Ok. Ahí estamos viendo cómo, bueno, ahí ya se ve cómo va a cerrar. Y ahí cómo ya está. ¿Y cuándo prácticamente formar, no? Exactamente. Aquí lo que va a hacer va a licuar lo demás. Agregamos igual un poquito de aceite. Prácticamente, prácticamente estamos haciendo como la pasta. Y lo que vamos a hacer es que se vaya cociendo en el tiempo que nos indica la preparación. Muy bien, pues ahí estamos viendo la elaboración, cómo se va moviendo la máquina. Y bueno, entonces, pues me ahorra tiempo. Me ahorra también el hecho de estar lavando tanto tarde, ¿no? Porque igual, cuando voy a cocinar a lo mejor mole, que es una de las preparaciones que yo creo que más extensas, y decir, bueno, es que voy a agarrar las antenas, la olla, la licuadora, también voy a estar moliendo, voy a hacer alguna otra cosa. Y pues ahí son un montón de trastes, ¿no? Y ahí estamos utilizando absolutamente nada más una. ¿Para cuántas porciones me alcanza en la máquina? Ok, en la máquina podemos cocinar hasta seis u ocho porciones, ¿no? Muy bien. Y podemos ir graduando un poquito más a por las cantidades que nosotros querramos. ¿Podemos evaluar pipián? Nosotros hicimos la semana pasada pipián, súper rico. Aquí ya es algo en automático, también te protege, porque realmente si no está bien asegurado, si no está bien cerrado, no va a continuar. Entonces también es una parte que nos va indicando cada uno de los procesos. Aquí ya tiene ya la pasta y en este caso lo que va a hacer Nelly es prácticamente ya tiene toda la pasta, la va a cocer para que ya pueda tener el punto y realmente nosotros adelantamos en casa la parte de la cocción del pollo. Ya Nelly ya trae el pollo, pero también algo muy importante que les queremos enseñar a ustedes es que la máquina, el equipo Thermomix, prácticamente nos puede desmenuzar un pollo en dos segundos. Tres segundos. Ah, muy bien, entonces sí que me quiero poner a hacer para alguna fiesta, ¿no? Igual, inclusive las famosas ensaladas de pollo que se hacen para las fiestas de los niños. Exactamente. O a lo mejor voy a recibir a la familia, a los amigos, es día de puente, no quiero hacer mucho, no quiero cocinar tanto y bueno, pues no me quiero gastar tanto tiempo desgastando en desmenuzar el pollo, pues ahí tengo una excelente opción, ¿no? Exactamente, aquí prácticamente Nelly tiene todos los ingredientes, va a cocer el tiempo necesario para que ustedes lo vean. Realmente todos los ingredientes ya están, ya licuó, ya está cociendo y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a dejarle la cocción necesaria para que obviamente todos los ingredientes puedan tener el sabor. Sale caliente, sale frío, ¿cómo sale eso? Sale súper caliente, la verdad. ¿Hirviendo, puedo decirlo? Sale hirviendo, sí, porque prácticamente va a ser un proceso, si te das cuenta aquí nos va a indicar, prácticamente va a llegar a 100 grados centígrados. Ah, muy bien, entonces, ¿y puedo medir o regular la temperatura del... Claro. No lo quiero tan caliente, ¿cómo caliente pero no tanto? Ejemplo, por ejemplo, aquí en el proceso de la cocción nos lo va a calentar la temperatura para indicar el proceso, pero ustedes si quieren hacer una receta guiada y quieres llegar a cierta temperatura, puedes colocar desde el mínimo que serán 30, 32, 35 hasta 100, 120. Entonces, sí puedes regular la temperatura y obviamente mucha gente ya no ocupa el microondas para calentar una comida, también te puede servir para que tú coloques tu comida si ya está lista y le pongas la temperatura que requiere. Entonces, muy bien, pues ahí tenemos las maravillas. Es sorprendida, yo veo también las caras de por acá que están sorprendidos por todo lo que podemos hacer en una sola máquina, ¿no? Licuar, tostar, hacer la cocción, prácticamente la máquina me hace todo, me va diciendo qué ingrediente voy a poner, me da la receta, me da absolutamente todo, yo nada más tengo que estar colocando lo que debe ser, ¿no? Y aparte me envía la lista de ingredientes a mi teléfono si necesito salir a la despensa, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente uno de los tips que decimos es que puedes seleccionar y solamente vas a ir al súper a comprar los ingredientes que necesitas para cocinar. Ya no tienes que, este, pues por ahí agregar otra cosa, ¿no? Igual puede ser hasta ahorrativo porque nada más vamos a comprar exclusivamente lo que vamos a cocinar en la semana y realmente nos vamos a ahorrar tiempo, van a ver ustedes que el sabor es extraordinario y pues puedes aprovechar ese tiempo en otras cosas más. Exactamente, sobre todo el tiempo que es valiosísimo, es un tesoro y más cuando con las mamás de casa, ¿no? Cuando son mamás de casa que tienen que estar con los chiquitos, checando la comida, checando la ropa, checando aquí, checando allá y obviamente pues tú le dices, te vas a ahorrar mucho tiempo en la parte de la cocinada que luego es desayuno, comida y cena. Claro. Pues imagínate, ¿no? Entonces, la verdad. Es una maravilla. Es una maravilla y como dices, ya no te vas a desgastar, que si limpiando, que si tostando, que si ya. O sea, un punto muy importante para la gente, puedes hacer tus concentrados de pollo, puedes hacer tu mismo concentrado de verduras, puedes elaborar un pulverizado desde almendra, nuez, ajonjolí, arroz, entonces puedes hacer cualquier tipo de harina directamente en la máquina. También puedes ahorrarte, por ejemplo, si tus chiquitos o en tu familia acostumbran a consumir las capsules, tú puedes preparar tus propias recetas de capsules, mayonesas, cremas. Sin tanto aditivos, sin tener que comprar, uno mismo lo hace, ¿no? Exactamente. Uno de los puntos importantes, exactamente, es que puedes resaltar, pues ya lo tienes conservadores, porque si hacemos un pan, ya no vamos a comprar a lo mejor el pan de caja del súper, sino que puedes hacer una receta de pan de caja deliciosa, los aderezos, todos, todo tipo de salsas y preparaciones que a veces compramos. Las mermeladas. Las mermeladas, están deliciosas. Y ahí tienes las recetas, por ejemplo, si yo quiero hacer el lakatsu, o bueno, el tomate, la mayonesa, la mermelada, ahí trae las recetas. Claro. Muy bien, pues ahí están, todos ahí en casita si quieren empezar. Aparte de que, bueno, me ahorra el tiempo, me ahorra muchas cosas, ¿no? Hasta los trastes. Comes más saludable. Exactamente, comes más saludable. Súper saludable, y la verdad que una de las ventajas es que tú mismo puedes guiar la cantidad de sal, la cantidad de aceite, o sea, el tipo de grasa que tú vas a ocupar. Los condimentos. Los condimentos, y de cierta forma, pues es muy saludable, y pues la gente ahorita se está cuidando mucho, pues es un equipo que realmente puede adquirir y que le va a sacar una gran ventaja, y la utilidad es impresionante. Pues imagínense una comida donde yo haya hecho absolutamente todo, ¿no? O sea, de que, bueno, yo hice las salsas, yo hice el aderezo, yo hice la mermelada, yo hice esto, yo hice el otro. Y bueno, es una parte pues más saludable de comer. Claro. Aparte con utensilios igual muy saludables, ¿no? O muy limpios, en este caso pues el acero inoxidable, que lo menciono muy comúnmente, que pues es un material que es pues muy limpio. Grado alimenticio. Y muy bueno, ¿no? Exactamente. Sí, es de grado alimenticio, y ustedes van a ver que pueden limpiarlo directamente aquí, sin necesidad de batallar tal. Entonces, realmente puede ser muchas cosas más. Bueno, entonces, estamos esperando ahorita que se esté cocinando, ya prácticamente está el mole, ¿no? Ya prácticamente está el mole, y ahorita vamos a hacer la preparación de un pan, si gustan, el siguiente corte, para que ustedes lo vean. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, esperamos en lo que se va haciendo la cocción, se va calentando ese rico mole que ya se me está antojando, quiero probar a ver cómo queda. Y bueno, mientras vamos a un corte, nos vamos a ver aquí en tu programa. Así de fácil. Por la tarde, siga informado con los sucesos más relevantes del ámbito local, nacional e internacional. Acompáñenos en Noticias TVT, segunda edición. De lunes a viernes, dos de la tarde, por Televisión Tabasqueña. Hola, soy el Dr. López y venimos del ICET para cuidar su salud. ¡Qué sorpresa! ¡Pasen! Si eres derechohabiente, a partir de febrero, ábrele la puerta a la salud con las brigadas ICET en tu casa. Recibe atención médica preventiva en salud física, social y emocional. Nuestro personal se identificará con un informe, café y vehículo oficial para brindarte confianza. Con este modelo de salud innovador, nos mantenemos cerca de ti. ICET Gobierno de Tabasco Son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, con los periodistas de la cadena RT. Entrevista, miércoles 20 horas, por Televisión Tabasqueña. Entrevista, miércoles 20 horas, por Televisión Tabasqueña. La segunda es la que nos mantiene. Entrevista, miércoles 20 horas, por Televisión 20 horas, por Televisión 21 horas, por Televisión 30 horas. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa Y seguimos aquí en tu programa Así de Fácil Esperamos que se vaya calentando ese rico mole Y yo te recuerdo que si te perdiste alguno de los ingredientes Algunos de los pasos para preparar este rico mole Lo puedes ver a través de Facebook Recuerda que el programa queda totalmente anclado Estamos totalmente en vivo y si vas a salir de casa Y no te quieres perder de ver lo que está haciendo esta máquina Thermomix Que nos ayuda, pero hasta equilibrar el tiempo Y bueno, pues si no te lo quieres perder, pues vernos a través de Facebook Y si no, pues con el canal 46.1 Y bueno, pues ahora sí Amparito, ¿cómo vamos con la cocción de este mole? Muy bien, vamos a dejar la cocción Porque tienen tiempo más o menos aproximado de 10 a 15 minutos Entonces yo creo que podemos empezar a hacer el pan Vamos a invitar a Lupita Que igual es una de nuestras presentadoras adelante Bienvenida Lupita Bienvenida A tu programa Así de fácil Nos vas a enseñar a hacer un rico pan Y en muy corto tiempo Vamos a hacer una deliciosa focaccia Con hierbas italianas Y aceite de olivo Muy bien, ¿qué es una focaccia para toda la gente que nos está viendo? Y a lo mejor no sabe La focaccia es un pan blanco italiano Que generalmente se acompaña de especias Y se acostumbra a comer junto con los alimentos Muy bien, entonces O como entrada también Con aceite de olivo y vinagre balsámico Ok, entonces ¿Qué vamos a necesitar para esa focaccia? Mira, para esa focaccia vamos a utilizar harina 600 gramos de harina 320 mililitros de agua Vamos a usar una cucharada de sal Una cucharada de azúcar Y especias Eso es todo Ah, bueno, y aceite 30 mililitros de aceite Muy fácil, sencillo y rápido Sencillísima Súper sencillo Ahorita van a ver que Lupita van a hacer Ahorita van a ver con qué rapidez la vamos a hacer Sí, porque veo que son ingredientes que manejamos comúnmente en casita, ¿no? Exactamente Muchas veces decimos El pan, la focaccia es un pan italiano Es un pan plano, se le considera Y obviamente tiene muchas versiones Lo pueden acompañar para una entrada Como dice Lupita A lo mejor para acompañar un sándwich El pan lo puedes hacer directamente Y no hay ningún problema Fíjense que yo Ah, bueno, sí, sigue Sigue, sigue, perdón No, está bien Aquí nosotros lo que queremos hacer Es que vean las funciones que puede tener el equipo Realmente lo que vamos a agregar Básicamente sería levadura Que pues a lo mejor es lo único que no tendríamos en casa Pero todo lo demás prácticamente ustedes lo pueden tener Tienen harina, tienen sal, hierbas de olor Azúcar, el agua Azúcar, agua, aceite Puedes guiar aceite de olivo Aceite de olivo, sal, azúcar, agua, harina Y hierbas Bueno, ahí en lo que están poniendo la máquina Yo voy a ir leyendo ya los mensajes, Amparito Porque la gente se está animando a preguntar acerca de esta máquina Que pues nos reduce el tiempo Nos reduce, pues nos tritura todo Nos cocciona todo Nos da la receta No utilizamos tanto traste Trabajamos de manera limpia De manera más saludable también Mira, lo que nosotros queremos enseñarles Es que pueden tener una dieta muy saludable Con recetas que podemos tener comúnmente en casa Y que muchas veces no nos atrevemos a elaborar Es un equipo muy accesible para todas las personas Y queremos que nos visiten en la página de Thermomix Sureste Ustedes los van a encontrar en Facebook Y nos pueden mandar inbox solicitando una experiencia culinaria ¿Qué es una experiencia culinaria? Nosotros vamos a su casa a cocinar Entonces queremos que lo que estamos haciendo aquí Lo hagan directamente O sea, nos pueden dar una demostración Claro De cómo, obviamente, bueno, aquí lo estamos viendo Totalmente en vivo Pero qué padre que puedas llegar a mi casa Y mostrarme cómo se utiliza la máquina Voy a empezar a leer los mensajes ya ¿Dónde se compra este triturador? ¿Y qué precio tiene? Buen programa, más porque los productos que se ocupan Son tabasqueños Por acá dice Que mantenga su sistema inmune El doctor Marco Chico Que siempre nos da recomendaciones médicas Listo para combatir infecciones Por acá nos envió un video Ya luego a ver si lo pasamos Y bueno, muy buen programa entretenido Quiero mandarle un saludo al estudio En especial a la conductora muy guapa Muchas gracias Joaquín Hernández de la ciudad Lamentamos Por acá te mandan saludos Amparito De su ahijada Valentina Que la está viendo Amparito Te están viendo De su ahijada Valentina Te doy un saludo Que te estaba mandando De verdad Este, yo le dije Vamos a cocinar a TVT Y nos tienen que ver Su mamá hace un mole delicioso Y la verdad que le digo Vas a ver la receta del mole Más fácil para que lo puedas cocinar Encantadísima Entonces Oye, y se me hace un excelente Ahorita que dices La receta del mole Facilísima Encantadísima Se me hace un muy buen regalo Para las personas Que se van a casar ¿No? Las recién casadas Que luego batallan Con esto de ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Qué le voy a preparar Ahora que ya me case? Bueno, sobre todo A las personas Que no saben cocinar ¿No? A las chicas sobre todo Y bueno, también para las mamás Las amas de casa Que ya saben Y que bueno Les reduce el tiempo Pero igual para las A lo mejor tienen una boda Y no saben que regalar Yo creo que una buena Thermomix Pero ahora Eso fue muy importante Lo que me acaban de preguntar ¿Realmente es accesible? ¿No es accesible? Porque pues veo que la máquina Hace un montón de cosas Y es una maravilla Es súper accesible Pero ¿qué tan? Ajá Es súper accesible Para las ventajas Que puedes adquirir en el equipo Adelante Lupita Si quieres agregar los ingredientes En lo que tú vas agregando Vamos explicando Aquí prácticamente Ya va a incorporar Todos los ingredientes Ya tiene su charola Que va a poner un poquito de aceite Ya tenemos aceite de olivo Y en este caso Nos pide engrasar un refractario Que ya está Le vamos a poner siguiente Muy bien Ah o sea me dice hasta lo externo En este caso Engrasa 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 la charola Muy bien El agua por ejemplo Nos pide para caliente el horno O sea que te está avisando Que tienes que tener el horno ya listo Porque la preparación Pues a lo mejor va a ser muy rápida En este caso vamos a agregar el agua Adelante Lupita Oye ¿Qué no me dice entonces la máquina? Engrasa aquello Pon el horno Ahorita que me decías Para las recién casadas Checa la ropa de caliente Checa la ropa de caliente La historia no se caldaba Pero muy pronto Checa la ropa que dejaste en la lavadora No me recuerdo No me recuerdo No me recuerdo Pero ya casi Le estamos agregando el agua Ahí ya está bien De agua Y le vamos a agregar aquí Siguiente Nos pide 20 gramos de aceite Y le vamos a agregar prácticamente todo Las amas de casa Los recién casados Es una excelente opción Porque tenemos la ventaja De que tenemos Una plataforma de Cookidoo En la cual encuentras muchas recetas Es muy accesible ¿Por qué? Porque todo lo que te vas a ahorrar En tiempo En ingredientes En calidad Lo vas a Prácticamente la máquina Se paga sola Exactamente Entonces Ahí Perdón No sé si lo logran ver ahí en casita Pero aquí la máquina Le está diciendo A doña Lupita Cuánto tiene que poner De cada cosa Y como lo comentamos Hace rato La misma máquina Está pesando Está tarando Los ingredientes Entonces ella va colocando Y la máquina le dice Hasta ahí Bueno no le dice hasta ahí ¿No? Literal Pero si le va diciendo Te falta A ver ¿Qué dice ahí por ahí? Ahí nos va Si me permiten Ahí está midiendo La cantidad La máquina va indicando Cada paso de la receta Esa es la ventaja De la máquina Por eso son recetas guiadas ¿Por qué? Porque las máquinas Nos van indicando Cada cosa que se va a hacer Y cómo se va a realizar Por eso es que no necesitan Saber cocinar Eso es lo maravilloso Sí No necesitan saber cocinar Porque Thermomix Te enseña a hacer la receta Paso a paso Y las más de 40 mil recetas Que tenemos en la plataforma Todas son guiadas Muy bien Imagínense la máquina Que les vaya pesando Que les vaya midiendo todo Que vaya diciéndote Qué le tienes que agregar Qué no le tienes que agregar Cuánto le tienes que agregar Y aparte de todo Te mande Pues todos los ingredientes A tu teléfono Porque a lo mejor Tú necesitas salir a comprarlo Y a lo mejor Lo que normalmente nos pasa ¿No? Hacemos los ingredientes La receta Y se nos escapa Algún ingrediente Entonces pues la máquina Ya me recuerda Cuáles son todos Esos ingredientes De hecho checando tu lista Checando tu lista Puedes ir Este Puedes ir teniendo Todos los ingredientes En casa Entonces literal Te va indicando Todo paso a paso Entonces la verdad Que ahorita le vamos a agregar La levadura Nos pide la levadura Que ya le agregamos Y Los 600 gramos de harina Muy bien Ahí estamos ya agregándole Prácticamente la harina Ya le agregamos El azúcar Le agregamos El aceite Le agregamos Este La sal Ahorita lo que vamos a hacer Este Agregar la harina Y prácticamente la levadura Ya se la agregamos Vamos a agregar Las especias En este caso Ya las especias Igual me dice cuánto O ya el gusto Las especias no vienen Integradas en la receta Ya porque ya es al gusto Ya eso es Son técnicas Personales Que nosotros Compartimos Con nuestros clientes De acuerdo a nuestra Experiencia En la cocina Si no vamos a esperar Que nos diga cuánta sal Y yo me vaya con la sal Bueno la cantidad de sal Si nos indica Si nos indica todavía La cantidad de sal Si la sal El aceite Todo eso Algunas hierbas Si hace rato yo puse Las ollas Y las tenía aquí pues Y dije bueno A lo mejor cuando termine el mole Voy a tener que hacer La cocción después En la olla Y me dice Amparito Quita tus ollas Porque no vas a utilizar Absolutamente nada Fuera de este De este termomix Entonces la ventaja es Que te lo va a ir guiando Y no hay ningún problema Nosotros aquí en este caso Vamos a agregar la tapa Lupita le va a poner Nos va a dar una preparación De un amasado Le pide la cucharadita de sal Que ya se la puse Colocamos el cubilete Es esta tapita Muy bien Ahí estamos con el cubilete Veo que trae varias Bueno Trae las tapas Unos seguros de silicón Para que no se muevan Le damos siguiente Y aparece inmediatamente Una función que trae una espiga Eso que quiere decir Que la máquina Ya viene programada Para la función de amasar Entonces Lo único que tenemos que hacer Es activarla Porque trae programado El tiempo Oigan esa máquina Yo la quiero Lo único que hay que hacer Es girar el control Y la máquina Cierra sus brazos Y empieza a amasar Eso es todo Pues ahí en casita Si se quieren ahorrar La amasada La triturada Estamos preparando Un pan En dos segundos Más el tiempo que nos llevó Para desear los ingredientes En dos minutos Va a estar listo Prácticamente Bueno Esa masa de pan ¿No? Aquí la sugerencia Es por ejemplo Ya tenemos nuestra masa Pero le quieres agregar algo más Nos indicaban Podemos agregar ajo picado Un poquito de ajo picado Con una mezcla Se la podemos poner Dentro de la masa Si ustedes quieren agregar Queso de cabra Nosotros hicimos uno En vacaciones Y le agregamos Queso de cabra Le pueden agregar algo más Prácticamente Lo que ustedes gusten Oye Para diciembre Que son estas cantidades Extraordinarias de comida Que luego cocinamos ¿No? Para los cumpleaños Que igual A veces hacemos Invitamos a la familia Los amigos Me llega un montón de gente No me da chance Porque tengo que salir del trabajo Corriendo Me voy por los niños Y tengo que hacer la comida O en casa ¿No? Por ejemplo Muchas veces trabajamos Actualmente Y lo que hacemos es Preparar la receta O llegamos a veces corriendo Y la verdad Que en 20 minutos Tienes tu comida lista Sí O luego que tienes que estar Barriendo Trapeando Lavando la ropa Que bueno También es un El ser ama de casa También es uno De los trabajos Más pesados ¿No Amparito? Y bueno pues Obviamente que te ahorran El tiempo En lo que es La comida La cocción Una de las cosas Más importantes Y ricas de la vida ¿No? Pues obviamente pues La verdad Que no se pierdan De verdad Nos pueden seguir En la página De Facebook Arroba Thermomix Sureste Mándenos su inbox Y diga ¿Quiere una experiencia Culinaria con Thermomix? Nosotros nos ponemos Nos ponemos en contacto Con ustedes Y de verdad No van a No van a querer Dejar ir Sin Thermomix Exactamente No van a querer Dejarse ir Sin Thermomix Y lo que nosotros Queremos es que ustedes Realmente lo puedan Pues tener la experiencia ¿No? Vivir la experiencia Con nosotros Y ya está lista Pues ya ahorita En menos de Veinte Treinta minutos Estamos haciendo Un pan Un rico mole Imagínense Todo el tiempo Que estamos ahorrando Y todavía vamos a hacer Algunas recetas más Y bueno pues Ahí estamos viendo Cómo está la masa Ya prácticamente está amasado ¿Qué te parece Amparito? Si en lo que seguimos Esperando Que bueno Termine ya la cocción De este mole Y ahí tenemos la masa Y vamos a ir viendo Cómo va saliendo Vamos a un corte Y regresamos aquí A tu programa Así de parte Conoce los mejores secretos De la gastronomía local Nacional e internacional Junto a nuestra anfitriona Susana Vázquez En Así de Fácil Lunes a viernes Diez de la mañana Por la señal De Televisión Tabasqueña ¿Qué esconden las cartas De cada jugador En una partida? En este programa De Órdago Cartas sobre la mesa El presentador Luis Castro Se reúne En un informal debate Con expertos Y especialistas Para comentar Junto a una taza De café Los lances De la actualidad Cartas sobre la mesa Martes 8.30 horas Por Televisión Tabasqueña El secretario De Gobierno Del Estado Marcos Rosendo Medina Filigrana Afirmó Que hay voluntad Y disposición De los legisladores De la 63ª Legislatura De apoyar iniciativas 90 días de trabajo Más información A las 2 de la tarde En Noticias TVT Segunda edición Y seguimos aquí en tu programa Y bueno Y bueno pues ahí ya prácticamente La máquina No te pasas de harina No te pasas de harina O no te pasas Bueno de manera manual Exacto Eso que si ya te pasaste de agua A agregarle harina Si ya te pasaste de harina A agregarle agua Y eso quieres o no te quita tiempo Claro Te quita tiempo Y te quita sabor Entonces lo que nosotros queremos Es que prácticamente ustedes puedan tener una experiencia agradable Y que sea una Aprovechar el tiempo lo más que se pueda Ahí estamos viendo prácticamente Ya la más está lista Y bueno yo le quiero mandar un saludo A Julie García Saludos al programa Y bendiciones en este comienzo de mes A Charlie Cruz Feliz inicio de semana Saludos a todos en la cabina Y a el rol del arquitecto Rolando Tapia Que nos ve desde Palenque Yo creo que sea en este momento Saludos Susi Feliz inicio de semana Un beso y un abrazo a todos los que nos están viendo A través de Facebook Y bueno Saludos al programa Por acá tenemos algunos saludos que ya les llegaron Saludos al programa Feliz lunes de la familia Luna Campos De la colonia Tarta Felicidades al programa Hoy tienen una gran repostera nacional La chef Amparito de la familia Beltrán Mena De la colonia Centro Saludos al programa y a la chef Amparito De la familia Méndez Jiménez De la colonia Reforma Saludos al programa y a la chef Amparito De la familia Fuentes Javier Del fraccionamiento Bonanza Saludos al programa Y a la chef Amparito Y a su amiga Que bueno que están en el programa Saludos a Nelly Andrade y Amparito De la familia Buendía Vargas De la colonia Centro Saludos al programa Al staff y a las invitadas El programa Excelente procesador de alimentos De la señora Elvirita Sepúlveda La cual le mando un abrazo Y un beso También saludos y felicitaciones Al programa Hoy Ander De lujo con la chef Amparito Y las damas Que la acompañan De la familia Mena Ortiz Del fraccionamiento Bonanza Y bueno por acá tenemos Otro saludos Saludos al programa Y a Susi Y a los invitados De la familia Juárez Solán De la colonia A taza Y bueno por acá Estamos viendo Es un robot inteligente Cuanto cuesta Es una cocina inteligente Nos están diciendo por acá Que si cuanto cuesta Ese termomix Nos siguen preguntando Acerca de los costos Yo creo que ya la gente Allá en casita Se está animando Por todo lo que nos reduce De tiempo Este Esta bella máquina Amparito Y ya prácticamente Tenemos esta cocacha El pan ya está listo Le vamos a agregar Ya sería mucho si la máquina Me extendiera la masa Así es Ya sería mucho pelear Le vamos a agregar el aceite Yo le quiero que me lo haga todo Nosotros lo que queremos hacer Es que sea más fácil Van a ver ustedes Como ella le va a agregar El aceite Le pueden agregar ahí Unas hierbas En la parte de arriba Un poquito de olor Y lo demás Por ahí está un sobrecito De romero Exactamente Ahí estamos ya prácticamente Agregando El aceite Y acá le vamos a agregar Las especias Pues que decidan Allá en casita ¿No? Aquí lo que vamos a hacer Es vamos a agregarle Un poquito del aceite Y le vamos a agregar La parte de las hierbas Por acá nos siguen Enviando mensajes A través de Facebook Le mandamos un saludo A Ivonne Hernández Albirita Jiménez Crespo A Marisabel Díaz de Dios Saludos a la chef Amparito Dicen por acá A Cela Bocanegra Saludos a todos Buen día A Isaac Am Le mandamos un saludo Saludos a la conductora De chef Y a Samuel Olán Que nos están viendo Dicen por acá Desde Tijuana Así que les mandamos Un saludo Y bueno pues ahí ya estamos Ya prácticamente Con esa focaccia ¿No? Ya prácticamente Tenemos la focaccia La vamos a dejar fermentar La vamos a meter al horno 180 grados Aproximadamente Unos 20 minutos Y listo Prácticamente si quieres Aquí podemos hacer la nieve Súper rápido Para que ustedes vean Que es algo muy sencillo Y en este caso Ya tenemos la receta Vamos a agregar 130 gramos de azúcar Que prácticamente Aquí ya tenemos El azúcar Ocupamos azúcar estándar Porque vas a ver La maravilla que va a hacer Que va a pulverizar Prácticamente el azúcar Muy bien De lo que tú estás agregando Todos los ingredientes Amparito Veme diciendo Donde los puede encontrar Recuérdame Cuál es la página Números de teléfono Los pueden encontrar En Facebook Como Thermomix Sureste Nosotros lo que vamos a hacer Es que vamos a recibir Sus mensajes Y lo que nosotros queremos Es que ustedes Nos inviten A tener una experiencia culinaria Con Thermomix Exactamente Así que si quieren Se experimenten Brindar ese sabor También Es de mucho sabor Esta máquina Es ahorrarse ese tiempo Hacer varias cosas En casita Que sin que les quite el tiempo Y obviamente Pues llevar Seguir llevando Estas sabrosuras A la casa Pues ahí estamos Recuérdame otra vez Amparito Vamos a encontrarnos En Facebook En Thermomix Sureste Aquí prácticamente Ya pulverizamos el azúcar Vamos a agregar La fruta En este caso Nosotros tenemos Frambuesas Arzamoras Y le vamos a agregar Hielo Bueno pues ahí estamos Agregando ya La fruta Y bueno En este caso Ya trajimos Por cuestiones De la cocción Y todo esto Ya la focaccia hecha ¿No? Claro Amparito Para que vieran La masa Y bueno ahí estamos Viendo el mole La focaccia Ahí estamos Cocinando Este rico De la fruta Nosotros lo que vamos a hacer Entonces vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregarle el hielo Y van a ver que va a ser algo Súper sencilla Exactamente Pues oye Amparito Me resulta increíble Maravilloso Que en la cocina Se pueda reducir Tanto el tiempo ¿No? O sea de Tanto de cocción De trituración De elaboración Inclusive hasta de pesar Los ingredientes ¿No? Porque hasta cuando Pesamos los ingredientes Para que estas comidas Nos queden Al cien Quita tiempo El hecho de estar pesando Todos los ingredientes De estar coccionando Así es De estar checando Qué ingredientes Me van a hacer falta Y bueno pues prácticamente La máquina me hace todo ¿No? Ahorita se va a hacer Claro Tenemos que platicar Cuando se termine de No No Platíqueme eso Bueno mira La máquina Sustituye las funciones De más de 12 electrodomésticos Por eso es que es tan útil Porque la máquina Te licúa Te huela Te pica Te tritura Pulveriza Muele Muy bien Yo quiero Ya invité a pasar aquí A Marcela Salazar Marcela Salazar bienvenida A tu programa Así de fácil A ver Mariela Tú platícame más Acerca de esta máquina Bueno pues Gracias por la invitación Estamos muy emocionados De estar aquí Compartiendo Romerito ¿Verdad? Sí Para ponerlo en ver Romero Ajá Para ponerlo en ver De Romito ¿Otras que se puede Observar No Pero ahí hay especias Es una marca alemana La empresa es Forward La marca es Thermomix Y pues en realidad Es tecnología de punta E innovación Este Thermomix Es el modelo TM6 Que viene en realidad A revolucionar Lo que es El mundo culinario Con todas las funciones Que tiene Tiene más de 20 Modos o funciones Bueno pues ahí Estamos viendo Tantito Como A ver A ver Amparito ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué realizamos aquí? Hicimos una nieve De frutos rojos O sea Ya está la nieve Ya me la tienes lista Imagínate Me puedes llevar un vaso Para la limonada Una rica focaccia Y tener la nieve Totalmente lista Así es Todo eso En una sola comida En cuestión de menos De una hora Aquí porque nos fuimos Extendiendo en la plática Fuimos hablando Acerca de eso ¿No? Pero bueno Yo creo que hasta en media hora Está listo todo esto En realidad pues aquí Estamos explicando Y comentando El modo de De cómo funciona La máquina Pero ya cuando tienen Thermomix en casa Créanme Que es mucho más fácil Todos los procesos El lado saludable También Como estuvieron platicando Mis compañeras El evitar Conservadores Aditamentos Todo esto te ayuda A llevar una vida sana Práctica ¿Por qué no? Fácil Y económica Para alimentarnos mejor Oye yo me quedé sorprendida Con el sabor Y ya me la agarré Lo siento mucho muchachos Ya me agarré esta nieve Que sabe deliciosa En menos De cinco minutos Estuvo listo Y esto para consentir A los chiquitos Algo saludable Algo rico Y algo hecho Totalmente en casa Sin aditivos O con esas agregadas Y bueno A ver Marisela Recuerda Mariela 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 Recuérdame nada más Los números de contacto Página de internet Facebook Sin manejas Para Y obviamente Pues a ver Obviamente Yo sé que todos Se están preguntando Oye Cacete Si los costos Son las que sí Termomix Sureste En Facebook Por favor Nos pueden dejar Inbox También a las primeras Veinte personas Que nos manden mensajes Y les vamos a tener Un obsequio Para que estas personas Nos puedan agendar en casa Una experiencia Y pues en realidad Estamos a sus órdenes Con la chef Amparo Nelly También tenemos Aquí a Lupita Otras compañeras Que no pudieron venir Y Cis Pedrero Y pues esperamos Sus mensajes Y ahí les brindamos Toda la información Termomix Sureste Pues ahí estamos Con todos los datos Y pues no me queda más Que agradecerles Amparito Mariela Lupita Y Nelly Que está por allá Agradecerles Todos estos tips Recomendaciones Y obviamente Pues todo el menú Del día de hoy Y las recomendaciones Que nos dieron Para las personas Allí en casita Que quizás no saben cocinar O quieren agilizar El tiempo de la cocina En casa Pues ahí tenemos Una muy buena opción Termomix Muchísimas gracias Gracias al contrario Y bueno muchísimas gracias A la gente que nos está viendo En este momento No se pierda mañana Su programa Así de fácil A las 10 de la mañana Y quédense en la señal De Televisión Tabasteña Para seguir viendo La programación completa Hasta mañana Adiós Tipos para tu hogar Embellecer Lo vas a aprender Dubi, dubi, dubi Dubi, 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 dubi